¿Ve cómo se ve de oscuro aquí? Se ve padre. Buenas noches. Oye. Buenas noches, ¿cómo están? Saluditos a todos los que van llegando. Ay, me jalió un cuarito. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, gracias. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Ahorita ya le metemos luz para que vea en dónde estamos. Saludos a todos los que van llegando. Viernes de brujas, señores. Así como dijo, Viernes de brujas. Viernes de brujas. Y primero de marzo, señores. Primer viernes de marzo. Energías en el ambiente. Veremos, veremos qué nos depara esta noche. Pedro López, Vic Tellez, buenas noches. Quique, Pancho Martínez, Pedro López, también Luis Luis López. Genio, buenas noches. Ayúdanos a tu familia. Recuerden seguir a compartir todos. Apenas vamos a empezar. Santiago Mayuri, buenas noches. Esta es la hacienda maravilla. Y lo que tiene de peculiaridad esta hacienda es que hay un niño que cruza esta... Buenas noches, Omar. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Cómo la ves? Sí, muy buena, ¿no? Sí, muy buena. Muchas gracias a Vida o Fantasma, que fue el que nos... Nos pasó el conecte. Nos pasó el conecte. Esa carretera tiene unos alcanfores, unos árboles, todos alcanfores. Entonces, así le llaman a esta zona. Los alcanfores. Los alcanfores. Entonces, ha habido muchos accidentes en esta carretera. ¿Por qué? Porque dicen que se cruza un niño hacia acá, hacia el rancho. Y para no atropollarlo, pues bueno, algunos se han abierto. Entonces, este... Venimos por Brujas, porque hay rituales. Hay gente que dice que hace rituales aquí. Y que hacen rituales aquí. Y venimos por el niño a ver qué podemos encontrar primero. Pero vean, es una carretera que no es tan transitada. No es tan transitada. Oye, gritos. Grito, ¿ah? Pero esa silla fue adentro. Sí, ya fue adentro. Hay que ver si hay vivos, porque pues tiene acceso. Entonces, vamos a estar muy pendientes de que... ¿Qué? ¿Hablan? ¿Están hablando? ¿Una mujer? Sí. ¿Ya llegan? Oigan. ¿Están llorando más? ¿No será un...? ¿Es que no alcanzo a escuchar bien? ¿Qué? 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 Son vivos, ¿ah? Son vivos. Está platicando un hombre y una mujer. Buenas noches. ¿Quién cuida? Buenas noches. ¿Vamos? Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya no se oye? No. Hola. Está grande. Ve esto. ¿Una mujer y un hombre hablando nomás? Sí. Está enorme esto. Voy. Grito de niña. Uy, uy. Allí va alguien. No. ¿No? ¿Qué fue? ¿Sombra o qué? Fue sombra. Oh, ya. Va a estar bueno esto, ¿eh? Desde el principio ya se puso bueno. Esto es música, ¿no? Lo que se ve al fondo. Esto es música al fondo. Pero lo que hablaban no era música. De allá ha visto cruzar el niño, señor. De allá. En la carretera, en su casa, en Pórez. De acá, Rodrigo. Bienvenido. 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 Vamos a ver para allá. Bienvenido. 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 Además quiero ver que no haya vivos primero. Buenas noches. fuiste tú? Sí, sí, sí. Ok. Bienvenido. Gracias. ¿Quién sabe dónde se fueron este hombre y mujer? Mira. ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Condición de verdad? Sí. Acá también. Aquí trabajan. Aquí trabajan. Mira acá. Allá. Ya saben que los que no compartan se les aparece la ciudadana. Oye, cabrón. Oye, cabrón. ¿Lo viste? Sí. ¿Viste tú? Sí. ¿Ya saben que los que no compartan se los que no compartan? Fue afuera, ¿eh? Fue afuera. Oye, grito ahogado, largo. Otro. ¿Quién eres? ¿A quién dejaron salir aquí? Sí. Grito. ¿Hay algo aquí fuerte? ¿Verdad? 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 ¿Se movió atrás alguien más? ¿Estamos abriéndolo para ti? ¿Quién eres? ¡Manifiéstate! ¡Manifiéstate! ¿Quién eres? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está con nosotros? No, ahí no puse alcohol y se fue para allá. ¿Quién está con nosotros? 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 Estamos hablando a ti, dame el otro No hay absolutamente nada de aire Y se prendió tremendo esto Huele a carne quemada Échale Ven hacia nosotros Ven hacia nosotros Ven hacia nosotros Acércate Acércate Te quiero ver Está abierto Sí, está abierto Acércate Está la cruz La cruz divina Úsala Qué chingón Atrás La cruz de nuevo Abrir Abrimos Está abierto este portal, amigos Por eso hace esto Ahí está Es tuyo esto Es tuyo Es tuyo Otro grito, eh Sí Le hizo Como que Algo así Ya está abierto Podemos verte Hazte presente En este lugar ¿Qué? ¿Qué? Hoy Puedes venir Hacia nosotros Hoy Estoy llorando Estoy llorando Hay música Dios Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? Te puedes presentar Te queremos ver Grito Sí Esa es música, no, 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 está interfiriendo mucho eso. Esa es música a lo lejos, pero los gritos estaban aquí. Y yo escuché algo atrás de mí cuando estaba en su apogeo. ¿Están diciendo que hablaron a un lado de mí también? Sí, yo sé que no se ve bien la luz azul, pero lo hacemos para darle privacidad a la entidad. Para que podamos verla, si no, no la vamos a poder ver. ¿Quién está aquí? ¿Lo viste cómo se alzó el fuego? Sí, bien alto. Es que está abierto el portal. Lo dejaron abierto. Sí. Qué mala onda de esa música. Sí. Cruguitos. Esos gritos no son de ella, de la música. Eso se escuchó por aquí. Acá, sí. Acá de este lado. Acá, sí. Acá, sí. Acá. Acá, sí. Acá. Gracias. Está abierto el portal. Tenemos que empezar a escuchar buenas cosas y ver buenas cosas. ¿Alguien que nos responda? ¿Alguien que nos está ocurriendo? Este es un... ¿Vino de aquí, verdad? Sí, vino de aquí. Bien clarito, ¿eh? Sí. Está grande esto. Por el centro, ¿no? ¿Acá? ¿Acá atrás? Sí, yo creo. Ya te escuchamos. ¿Te podemos ver? Grito. Grito otra vez. Otra vez. Gracias. 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 ¿Eso es un puente? ¿Cuál? Allá Era como una construcción, ¿no? Vamos al final a ver si... Sí, a ver qué hay allá atrás, ¿no? Brujería o algo Huele a... A hierba ¿Qué? ¿Tibú? Sí Sí, ¿verdad? Pájaro Es una ave Se asustó con la luz Eso no fue una ave Hola ¿Quién está aquí con nosotros? Buenas noches No es así ¡No! No hay... ¡No! No hay... No hay... No hay... No hay... ¿como un rugido? ¿te hablaron? ¡Ay cabrón! Tenemos vivos Tenemos vivos atrás ¿Chifló ah? Ese es vivo Sí Hola ¿Qué quieres aquí? Ahí están Aquí van a estar buzos Nayeli no te separes Vete en medio Nayeli no te quedes atrás Impresionante ahí adentro Sí Ahí vivos señores Son los El hombre y la mujer Yo creo que estábamos escuchando A ver si no hay más hombres Buenas noches ¿Qué haces aquí? Hay que encontrarlos Ay ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Sí A ver Dale para allá Yo para acá A ver si Buenas noches A ver ¿Qué dijo? ¿Hablaron? Sí, está gritando No lo entendí como ya o algo ¿Cómo se le suena? ¿Haciendo algo? ¿No será ya? ¿No serán muertitos, no? Pues yo creo que sí De hecho ya dejaron la música Ya no se oye la música No, ya es puro sonido de aquí Acá hay más símbolos, mira ¿Cuál? ¿En lo negro? Sí, es lo que estoy viendo Es una cara de una mujer Cabrón ¿Dónde estás? No, estos no son vivos Ya los hubiéramos visto No tienen mucho donde esconderse No se ve un barrio del de allá Y aquí se ve la cara Miren Te digo, no es una mujer Oye, permisa Sí, cesámonos Carlos, dale like Si quieres, te lo puedes A ver, está bien de YouTube ¿Qué? ¿Qué? A ver, vamos a verlo Oye, a lo mejor está saliendo de ahí No sé si chiflen o no chiflen los muertos Pero hemos estado en lugares Donde chiflan Y nunca encontramos a nadie ¿Qué es eso? Esto, esto que brilla ahí Ah, es un vaso Grito de niño Va a ser este, ¿no? Ay, cabrón A lo mejor está aquí ¿Se le ve fondo? Ay, cabrón Sí, se le ve fondo y hay un costal ¿Hay un costal? Sí No manches Cinco hasta el gran ruta Vean esto, señores Híjole, viene todo chingón A ver, no está así ¿Qué es eso? Oye, cómo va a ser Vamos a comprar Como volv Ponle el portal allí. ¡Ay, cabrón! ¿Es de espiruloma? Sí. Sí, ¿verdad? Es lo que estaba viendo ahorita, si no había alguna marca o algo. No sé si están escuchando ustedes, amigos, o vamos a YouTube. Ustedes me dicen. Porque realmente hay gritos y no son, o sea, no son de fuera. Son de aquí, por eso ando... Eso sí es música y se escucha totalmente diferente. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Lista? ¿Soy yo por ahí, va? Fue la misma voz y otra vez dijo ya. ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué te están haciendo? ¿Lista? Listo. Viene a puerta. Auxilio. 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 ¿Qué te pasó aquí? Auxilio. 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 Dos. plan. ¿Qué te pasó aquí? ¿Estás aquí adentro? Saludos, mi madre. ¿Tú eres el que está allá abajo? ¿O la que está allá abajo? ¿Vos de niño, dijo? ¿Allí no? Sí. ¿Hijo? ¿Se movió algo chiquito ahí, viste? Sí. ¿Dijo voz de niño y se movió? Sí, se movió algo ahí. ¿Hijo? Ven, chiquito. ¿No fue efecto de luz, ma? No. No. No teníamos las manos para mí. Yo escucho niños, la verdad. Yo escucho niños. Yo creo que sí hay un fantasma de un niño aquí. La verdad es que escucho niños. Ahorita estamos en Facebook, es más difícil. Pero, ahorita que vayamos a YouTube van a escuchar. Ya van varias veces que escuchamos a niñitos. Y no es uno, son varios. Pásame otro, por favor. Lo mordí al revés. ¿Grito o no? No sé ustedes qué piensan los que están detrás de la cámara. Del otro lado de la cámara, más bien. No sé qué piensan, pero yo escucho niños. No sé qué piensan los que están detrás de la cámara. Aparte, ese portal estaba súper activo. Aquí se movió, ¿ah? Otra vez se dio. ¿Le tocamos un diapasón? A ver. ¡Hijo! Ahorita ya nos vamos a ir a YouTube, aguantan tantito. Vamos a echar el diapasón, señores. ¿Viene diapasón? Dios Padre. Dios Hijo. Dios Espíritu Santo. Dios Padre. Dios Hijo. Dios Espíritu Santo. Dios Padre. Dios Hijo. Dios Espíritu Santo. ¿Escuchaste eso? Sí. ¿Sabes cómo se escuchó? Cuando le dice a alguien a otra persona. Ahí, 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 ven. Sí, 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 susurros ahí. Ahí, susurros. ¡Hablen fuerte! Ahora, por allá. Ahora, allá. Les voy a decir por qué los niños no son de la fiesta. Porque la fiesta se oye nada más cuando cantan por lo fuerte del sonido. Pero ahorita, si se escuchan, no se oye la fiesta. Y el niño se ha escuchado también acá. Los niños. Entonces, tendría que venir el sonido de este lado todo. Sí, Guadalupe. Y la neta, yo en el portal escuché que dijo, sácame una vez. ¿Sácame? Sí. A lo mejor ahí murió. Pues sí, porque ese costal está raro. Lo que se me hace extraño es que no veo trabajos. No veo ningún trabajo. Nada más adentro de los cuartos, todos los rituales. Estaban dos pentagramas. Bueno, un intento de tetragramatón. ¿Ya oíste? Sí, escucharon. Sí. Y esa acá, güey. Es acá, hermano. Queremos verte. ¿Qué? ¿Qué? Cobrón. ¿Escuchaste? Están buenas las psicofonías aquí, ¿eh? Sí. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Otra vez ahí Mande Acuérdense que esto es de paciencia No es una varita mágica esto Te estamos esperando Niño No es otra vez 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 No veo ningún perro No es otra vez 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 No es otra vez